Trae a ver su carro Trae a ver su carro Los veinte años a mi lado El mío está ahí, el de abajo del taller Hoy te vas, el de los hijos de bendiga Estoy triste al saber a qué me abandonas Como un niño yo de ti me enamoraba Pero no tengo derecho a retener Si me dicen que me queda demasiado Si al irte me ves llorar Ya no es un paso atrás Si es que ya estás decidida Tienes derecho a vivir Que te puedo yo ofrecer en los casos de mi vida Pero cómo voy a odiar a ti Si me dices lo más lindo de tu vida Por veinte años a mi lado lo vas cumplir Hoy te vas, el de los hijos de bendiga Salud, 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 salud Salud por este güey que es el producto de este año Y lo que querés llegar a vivir Si me dices lo más lindo de mi vida Ya no es un paso atrás Si ella está decidida Y lo que querés llegar a vivir Que te puedo yo ofrecer en los casos de mi vida Pero cómo voy a odiar a ti Si me diste lo más lindo de mi vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas Que Diosito me bendiga Bien, no tengo tono pero una keira Su, 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 su Su, su Su